Chicos, en este video les voy a enseñar un lugar secreto que esconde la prisión de Barry. Así que vamos de una vez. Como ya saben, estamos encerrados en la celda de Barry, chicos. Miren, y ahí está Barry, el Don Pedorrines. Ahí está, ahí está. Se echó un pedorrín. No sé por qué, Barry, creo que comió un poquito de frijoles, ¿ok? Así que, chicos, yo nunca me había dado cuenta de esto, pero tienen que ver. En verdad, es algo impresionante. No sé si ustedes ya lo habían visto antes, chicos, pero tienen que ver este lugar secreto, ¿ok? Yo nunca lo había visto. Tienen que ver este lugar secreto. Tenemos que verlo, tenemos que verlo, porque me dijeron que hay uno, pero no he estado ahí. Así que vamos a ir para allá, ¿ok, chicos? Vamos, vamos. Vamos a tener que pasar Barry normal, como siempre lo pasaríamos, ¿no? Aquí tenemos a Barry, que nos está esperando, y tenemos que apretar este botoncito, chicos. Y ya se dio cuenta de nuestra presencia. Y se echó un pedorrín justo que nos dio, así que tenemos que correr, chicos. Tenemos que correr. Vean, ahí viene Barry. Necesita otra playera, porque también se le ve el ombligo, ¿eh? Barry, se te ve el ombligo. Y se está echando pedorrines, chicos. A ver, Barry. Ay, está muy leto porque no me pudo agarrar, ¿verdad? Ay, pobrecito, el Barry. ¿Por qué se pedorrea? Bueno, está bien, está bien, Barry. Deberías irte al baño, pero está bien. Ok, chicos, miren, ahora vamos ya. El botoncito que apretamos ahorita, pues fue para abrir la puertita, ¿no? Ok, estamos ahora en el baño. No podemos... ¿Estamos en el baño de hombres? ¿Pero por qué? Si yo soy niña, no puedo estar en el baño de hombres. ¿Pero por qué? ¿Pero por qué? Ah, pues sí, no, aquí están los... ¿Cómo se llaman? No lo sé. Y puedo escuchar los pedorrines de Barry, ¿eh? Está muy cerca por aquí. Vamos a entrar a los baños. Vean que estos están puerquecitos, ¿eh? Y este está cochino. Ese es el único limpio, ¿eh? Pero no. Tenemos que entrar justo a este y vean. Ok, tenemos que cavar, agarrar la pala y... ¡Para abajo! ¡Para abajo! ¡Para abajo! ¡Para abajo! ¡Para abajo! Hasta llegar a... ¡Aquí! Listos para ver el lugar secreto. Ya casi viene, ¿eh? Ya casi viene, chicos. Ya sabemos que aquí tenemos que tener mucho cuidado con... Con la lava. Casi me caigo. ¡Amiga, ven! ¡Amiga, te enseño un lugar secreto! ¡Ven! ¡Ven! ¡Amiga! ¡Amiga! ¡Salta! ¿Creen que se caiga? ¿Creen que se caiga o no? A ver, a ver, a ver, a ver. Ven, 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 por favor, amiga. Ven, ven. No te caigas, por favor, que si no yo me voy a caer. ¡Ah! ¡Sus! Sí pudiste, ¿eh, amiga? ¡Qué bien! Estas tablitas se caen porque ven que están... ¡Ah! Se cayó a la lava. Se cayó a la lava, la amiga. Están rotas. Creo que yo hice que se cayera porque... Este... Agarró las tablas que yo rompí. Porque, vean, si ella pasa primero y yo trato de pasar... Ahí no puedo porque ya se rompió la tabla. A ver, chicos. Tenemos que pasar esta parte normal. Ya saben que aquí hay unos picos, ¿no? Aquí hay unos picos muy feos. Ok. Pasamos estos picos. Todo bien. Entonces, ahorita estamos en la etapa nueve, chicos. Pueden ver aquí a Andisita. Estamos en la etapa nueve. Estas son las pelotitas de lava de la etapa nueve. Así que, ahorita que venga la pelotita, corremos hasta el otro lado para cubrirnos de aquí. Tenemos que esperar a que venga la otra, ¿ok? Vamos a esperar a que venga la otra. Pasamos todo normal, chicos, ¿ok? Lo normal. Ahora vamos aquí, chicos. ¡No, amiga! Vamos a esperar la otra pelotita, chicos. Ok. Miren, chicos. Aquí viene la parte. Ustedes conocen esta parte, ¿no? Conocen esta parte que tenemos que subir. Pues, ¿qué creen, chicos? ¡No se suban! Para ir al lugar secreto, aquí en Barry, no se suban. Tienen que irse hacia acá. Así que vamos a esperar a que venga la pelotita y tenemos que correr, chicos. Corremos, corremos, corremos. Y vean nada más. ¡Sí es cierto, chicos! ¡No puede ser! ¡Vean esto! ¡Vean esto, chicos! Coméntenme en los comentarios. Pues, sí, ¿no? Díganme en los comentarios. Ya sabían esto porque yo no lo sabía. Hoy me enteré. Yo no sabía esto. Tantas veces que he jugado Barry y no me había enterado. Entonces, vean. Tenemos que pasar ahora este mini mapa, por así decirlo, ¿ok? ¡Chicos! ¡Ahí está la gema! ¡Chicos! ¡Ahí está la gema! Y nuestro nuevo emblema, chicos. Vean, hay una cascada de lava y todo, chicos. No puede ser. No puede ser, chicos. Tanto tiempo y no sabía que esto existía. ¡Wow! Vamos a subir y vamos a agarrarla, ¿ok? No puede ser, chicos. Vean. Vean esto, chicos. ¿Están listos para agarrarla? ¿Están listos? Ok. Una, dos y... ¡Bum! ¡Miren! ¡Tenemos un nuevo emblema! ¡Un emblema escondido! ¡Wow, chicos! ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¿Y aquí? ¿Y aquí qué? ¿Y aquí qué se hace? Creo que aquí... Ah, son unas escaleras. Bueno, es como una rampita hacia abajo, ¿no? Ok. A ver. Este... No, no. Según yo, alguien nos venía siguiendo, pero ya no lo vimos. Ok. Entonces vamos a bajar esta rampita, chicos, ¿ok? Y ese es el lugar secreto, chicos. Tenemos que completar el barrio. Tenemos que ir a destruir al barrio, ¿ok, chicos? Así que ahorita que pase la pelotita, tenemos que correr. Corremos, 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 corremos hacia donde tenemos que ir, chicos. ¡No! ¡Ahí no era! ¡Ahí no era, chicos! ¡No! ¡Ya ahí perdí! ¡Ay, chicos! Es que me bajaron por aquí y por eso pensé que era hacia acá, pero no. Bien. Por aquí bajé. ¿Cómo nunca me había dado cuenta que aquí había un hoyo, chicos? No puede ser, pero ¿qué? A ver, tenemos sí o sí que destruir a Barry. Y vean. Ahí está un impostor de Barry que tiene un cubo en la cabeza. Y rápido, vámonos. Vámonos, chicos. Ya nos vio. Ya nos vio, chicos. Y ahora tenemos que apretar esta palanquita una vez. ¡Ah! ¡Corre! Ok. Ok. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Oh! Pensé que me iba a atrapar. Pensé que me iba a atrapar, chicos. Ok. Y no nos atrapó. ¡Ja, ja, ja! ¡Órale! Voy a echarte pedorrines por allá, ¿ok? Ok, desinflate en otro lado, por favor. No cerca de mí porque no me gusta el olor a pedorrín. ¡Gracias! Ok, chicos. A ver, tenemos que ir justo hacia arriba. A ver. ¡Venga, venga! ¡Vámonos! ¡Vámonos hacia arriba! Porque yo me siento súper poderosa al haber visto un lugar secreto, chicos. Un lugar súper secreto. No podemos ir a la cafetería ahorita. Tenemos que ir al lugar de seguridad. Ok. Pero, ¿qué creen? Todo esto me dio calor. Así que vamos a tomarnos un refresquito, ¿ok? ¡Wow! Chicos, ese refresquito me alteró. Ese refresquito me alteró. Así que tenemos que correr. Pero correr así como locos, ¿ok? ¡Tiqui, tiqui, tiqui! ¡Wiii! ¡Tiqui, tiqui, tiqui! ¡Wiii! ¡Tiqui, tiqui, tiqui! ¡Wiii! 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 ¡Vamos, chicos! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, chicos! ¡Vamos! ¡Wiii! ¡Wiii! Trata de no caerse. Casi me caigo, chicos. Bueno, si no sabían, aquí igual hay otra parte secreta. Pero esa ya la habíamos mencionado nosotros en este canal. Cuando vienes para acá, simplemente te vas acá y a la derecha. Pero no hay nada más. O sea, no hay nada que puedas agarrar. Simplemente es otro lugar como escondido. Pero no hay otro emblema. Pero el que acabamos de agarrar, el diamantote que acabamos de agarrar ahorita, eso sí fue impresionante. Así que, a ver, a ver, vamos a agarrar esta escalera. Ok, chicos, agarren la escalera. Vamos. Y, ah, me atoro, me atoro. Mamá, me atoro. Ayúdame, por favor. Ahí está. Perfecto. Ok, este es el área de visitantes. Ok, poner la escalera aquí. Perfecto. Está muy bien posicionada. Abrimos la compuerta. Y ahora nos subimos, chicos. ¡Ah! No puedo. Ahí, ahí, ahí está. Perfecto. Ya pudimos subir. Ok, vamos a subir. Ahora, ¿qué tenemos por aquí? Hola. Ay, no, el viento. Este viento está muy difícil de pasar, chicos. Porque, vean, me jala. Me jala hacia atrás. Me empuja, más bien. Me empuja hacia atrás. Y no nos tenemos que caer en esos picos. No gracias, ¿eh? Yo no tengo que volver a perder en este nivel. Porque ya que agarré el emblema, ya eso me hizo súper fuerte. Así que no debería de perder otra vez. ¿Ok? A ver, tenemos que pasar por aquí. Vamos, vamos. ¡Ay! Uy, casi me caigo. Pero no me caí. Casi, pero no. A ver. Vamos, vamos, vamos. Y salten. 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 Uh, ok. Perfecto, perfecto. Ok. Dice, cierra las válvulas. Ok. Tenemos que cerrar estas válvulas porque no podemos tocar ese humito porque nos hace daño. ¿Ok? Y las válvulas son estas, chicos. Las rojas. Así que vamos a cerrarlas. Miren, ahí está. Y cerramos una. Ok. Y ya se nos pone la palomita. A ver. Vamos a cerrar esta otra. Perfecto. Ahora falta una, chicos. Falta una que es la que está justo hasta allá. ¿Ok? A ver, vamos. ¿Por qué mi sombra no se ve en mi cabeza? Solo mis orejas. Mi sombra. Ahí está mi sombra. Pero vean. No se ve en mi cabeza. Solo se ven mis orejas. ¡Qué raro! Eso está muy extraño. ¿Acaso soy un vampiro? No lo sé. Ustedes díganme, chicos. ¿Creen que soy un vampiro? Vamos a subir ahora. Ya cerramos las tres válvulas, chicos. Ahora sí podemos pasar. Ok. Vamos a pasar. Y... Y... Hola. Yo vengo a pasar. Gracias. Sí. Yo soy la que agarré el emblema más escondido del nivel de Barry. Ok. Vamos, chicos. Una, dos. Y... Ok. Una, dos. Y... Ok. Vamos. Perfecto, chicos. Vamos, 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 vamos. ¿Aquí qué pasa? ¿Otro ventilador? Ay, no. Esto está muy difícil. Ok. ¿Están listos? Ahí vamos, eh. Una, dos. Y... Ok. Ok. Y... ¡Briquen! 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 Aquí viene otro, aquí viene otro. Y... ¡Briquen! ¡Briquen! ¡Ay, no! ¡Briquen! Pensé que me iba a caer. Ok. Uno más, chicos. Uno más. ¡Briquen! Ok. ¡Briquen! 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 ¡Sí! ¡Briquen! ¡Oh, chicos! En verdad, cuando he pasado eso, no saben cuántas veces he perdido. Qué bueno que ahorita, porque agarramos el emblema escondido, no me hacen absolutamente nada. ¡Ah! A ver. No pasé a la primera. Tengo que... Tengo que pasar. Mamá, ayúdame a pasar. Ahí está. Perfecto. Ok. A ver. Continuemos con esto. Chicos, estamos en la zona de la cocina. Ok. Vean. Ahí está uno de los primos de Barry. Se llama Gary, chicos. Es el cocinero. ¿Igual se echa pedos? No sabía que también se echaba gasecitos, chicos. Ok. ¿Pero por qué se agarró el trasero y después la cabeza? Señor, se tiene que lavar las manos porque nos está haciendo la comida, ¿eh? Ok. A ver. Ahorita que venga hacia acá, vámonos hacia allá porque tenemos que agarrar la futzuka. Ok. Para darle tomatazos y hamburguesazos. ¿Listos, chicos? ¿Listos? Una, dos y... ¡Corran, chicos! ¡Corran! Porque ya me está viendo. Vean. Ya viene por nosotros. Ya viene por nosotros para darnos un sartenazo. ¡No! 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 ¡No, Gary! ¡No, Gary! Y agárrenla. Ok, chicos. Ya la tenemos. ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Tomatazo! ¡No! ¡No! ¡Nos alenta! ¡Nos hace lentos y nos puede dar sartenazos! ¡Plátano! ¡Naranja! ¡Tomate! ¡Plátano! ¡Una hamburguesa! ¡Quiero darte una hamburguesa! ¡Hamburguesa! ¡Ay, la chico se me antoja una hamburguesa! Ok. ¡No! ¡No! ¡Te voy a derrotar! ¡Te voy a derrotar! ¡Te voy a derrotar! ¡Adiós! ¡Ah! ¿Lo que acaba de pasar? ¡No sabía que pasaba eso! Ya van dos cosas en el nivel de Barry que yo no sabía que pasaba. ¡Wow! No sabía que... Nunca me había pasado eso, chicos. A ver. Tenemos la fuzuka. ¡Ay! ¿Puedo aventarme una hamburguesa a mí, por favor? Quiero una hamburguesa. Vamos a deslizarnos por aquí. ¿Listos? ¡Ay! Está muy empinado, chicos. Me da miedo. Ok. ¡Listos! ¡Vamos! ¡Ah! ¡Doy vuelta! ¡Ah! ¡Oh! Caí como una plumita. Ok. Vamos a subir estas escaleras, chicos. ¡Listos! Vamos. Uno, dos. Uno, dos. Suban conmigo. Uno, dos. Uno, dos. Ok. Salida. ¿Será en verdad la salida? A ver. No es la salida. Pero tenemos otro ventilador. ¡Ah! Tenemos otro ventilador, chicos, pero con láser. Con láseres. Tenemos que estar muy atentos y tener mucho cuidado porque no vamos a perder, ¿eh? No hemos perdido desde que agarramos el emblema. Así que eso dice que somos muy poderosos, ¿ok? ¡Ah! Pensé que iba a perder. Pensé que iba a perder. La verdad, pensé que iba a perder. Hola, Barry. Encontré a tu guarida secreta, Barry. Ok, chicos. A ver. Esta parte igual antes se me hacía difícil. Pero ya se la saben. Agarren nada más una planchita. Una tablita de estas. La agarran los pro. Solo con una, chicos. Inténtenlo solo con una, ¿ok? Nos volteamos y la agarramos. Nos volteamos. La ponemos. Pasamos. La volteamos. La agarramos. Y ya. Miren. Así de fácil, chicos. Así de fácil. Porque no creo que se quieran caer ahí, ¿verdad? No. Ok, chicos. ¿Están listos? ¿Están listos para gran barbarosidad? Ahí está Barry, chicos. Ahí está Barry. Y hay que tener mucho cuidado. Porque este Barry es muy poderoso. ¿Listos? Ok. Ok. Tenemos que derribarle los, los... ¿Cómo se llaman las, las, los brazos, chicos? Ay, Barry, no. No, ya me hizo daño. Pero le quitamos uno. Le quitamos uno. Barry. Barry. No qué, Barry. No qué. Ok. Vamos, chicos. Vamos, chicos. No podemos perder, chicos. No podemos perder. Vamos. Vamos. Uno más, uno más. Se nos abre la puerta de la gloria, chicos. Ya podemos, por fin, irnos de aquí. Miren. Viene nuestro transporte por acá. Vamos a manejarlo. Me gusta manejarlo. ¿Hello? Ok. Rum, rum. Andy es la mejor conductora de la vida. Rum, rum. ¿Pero por qué voy parada, chicos? ¿Pero por qué voy parada? No es justo esto. Me voy a cansar. ¡Eh! Esa amiga. Te doy una ventona, amiga. Ven. ¿Por qué no me esperaste? Ok, chicos. Ahora vamos a subir para allá. Que igual esto es algo nuevo. No sé si ustedes ya se han dado cuenta. Supongo que sí. Si es que juegan Barry. Pero igual hay algo que es medio nuevo. Que cambiaron en el nivel de Barry. Y quiero que lo vean. Aunque puede que ese ya lo hayan visto antes. A ver. Vamos a subir por acá. Chicos, la primera vez que yo... La primera vez que yo pasé esta partecita perdí tantas veces y me caía muchas veces. No sé por qué. Y ahorita lo hago como si nada, chicos. Ok. Bien, chicos. Aquí está. Este es el nuevo helicóptero. Esto es más o menos nuevo. Ya tiene un ratito. Que está aquí. Pero nos sentamos. Nos ponemos el cinturón. Y estamos listos para despegar, señor Bob Esponja. Ok. Y nos estamos yendo hacia arriba, chicos. ¿Y hacia dónde? ¿Y hacia dónde nos lleva? Nos llevó al lugar de policías. Y vean qué bonito trajecito tengo, chicos. Me encanta mi trajecito, la verdad. Me encanta mi trajecito porque ahora soy policía. Igual que Barry, chicos. Vamos a visitar a Barry una vez más porque ahora es nuestro amigo. Vean, ahí está Barry. Hola, Barry. Somos amigos, ¿verdad? Porque yo también soy policía. Barry, por favor, no te eches pedorrines. Yo te destruí hace ratito, Barry. Pero la verdad es que, pues, ¿qué te puedo decir? Soy mejor policía que tú, ¿verdad? Vean, estoy muy chiquita en comparación de Barry, chicos. No puede ser. ¡Barry! ¡Barry! Y, chicos, nos vemos hasta la próxima. ¡Chau, chau!